Yeah, yeah, yeah Quéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda He visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esa historia Es que tú eres mi compañera De esa vida pasajera Quéreme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos En la alcancía Para recordarte Por si te vas algún día Que esta ha sido una poesía Que escribimos los dos Único en cada capítulo Me quiere de antes que yo Desde antes que me hiciera Cocho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Hasta el final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera Esta vida pasajera Y aunque te quiero pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que sea feliz Antes de llorar Por eso quédeme en vida Vivamos los días Haciendo una historia De la que no se olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía El bolsillo lleno con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende No son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quédeme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esa historia Es que tú eres mi compañera De esa vida pasajera Ovi Yeah Salud, restrepo Pa' que lo goce Y bailemos Capri Music Capri Music Capri Music ¿Qué es la vida? Capri Music Papri Music Gracias.